Ferdinand, perdón que te interrumpa, además está el tema de esta extraña prórroga, si es que llegara a ganar la consulta, que se quedarían como dos años y pico. No solo eso, Nelson, ahora ayer creo que en un medio de comunicación sale el ministro de gobierno a decir, suelto de huevo, a decir que ellos no estarían escatimando una tercera consulta, o sea, ya tenemos una, van otra por el tema de los militares y que no están escatimando otra. ¿Saben cuánto cuesta una consulta popular a los ecuatorianos? Esta un poquito menos porque se pegó con las seccionales, pero si va solito cuesta más. Más o menos 60 millones de dólares es el aproximado que cuesta una consulta popular, es decir, son 180 millones de dólares que pretenden gastarse en tres consultas populares, que dicho sea de paso no van a resolver los problemas de los ecuatorianos. Es ahí donde tenemos que nosotros iniciar un proceso de reflexión, objetivamente generar esa autorreflexión y decir qué es lo que el gobierno pretende, qué es lo que el gobierno pretende preguntar. Nelson, y le digo objetivamente, si las preguntas fueran realmente a resolver los problemas de los ecuatorianos de fondo, hasta yo votaría que sí. Pero son preguntas distractoras, son unas preguntas, una cortina de humo frente a los reales problemas que ocurren en el país, son unas preguntas mañosas y engañosas para los ecuatorianos. Entonces, todo este problema de desinstitucionalización del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudad y Control Social, de la Asamblea Nacional, del propio Ejecutivo, ¿quiénes fueron los causantes? ¿Quiénes son los causantes? ¿Quiénes son las personas que están a cargo de elegir las autoridades? ¿Quiénes son las personas que han coayugado para que ese Consejo de Participación sea politizado, sea tomado por la Policía Nacional y estén personas ahí frente a cualquier veredicto o frente a cualquier decisión política que se haya llevado en la Asamblea Nacional? Es el Ejecutivo mismo, eso tenemos que decirlo claro. Y ustedes pregunten, ahora ustedes van a preguntar, bueno, ¿es el Ejecutivo a través de quién? Señor Presidente, no nos hagamos los locos ni los tontos, es a través de Aparicio Caicedo, que coordina directamente con el señor Hernán Ulloa. Y eso yo ya lo he denunciado, yo lo tengo denunciado ante la Fiscalía General del Estado. ¿Y qué ha pasado con eso, Fernando? Está la investigación dándose, ya la Fiscalía ha solicitado videos, ha solicitado el registro de llamadas, el número del señor Aparicio Caicedo. Ya hay un avance dentro de la investigación, yo estoy solicitando que una vez que se lleven a cabo todas estas diligencias que ha solicitado la Fiscalía, que yo también las he solicitado, que sea llamado a rendir versión el señor Aparicio Caicedo, la señorita Karen Sichel, y que yo también rinda versión al respecto. Pero, una noticia más, este delito, yo ya lo remití un alegato a la Fiscalía indicando que el delito de tráfico de influencia no se habría cometido, pero sí la simulación de funciones de parte del señor Aparicio Caicedo, porque recordemos algo, en aquel entonces él no era funcionario público, él era un consejero ad honorem. O sea, de paso, que esos consejeros ad honorem fueron, ese decreto todo fue dado de baja por el presidente de la República, una vez que la comisión llevó a cabo un proceso de fiscalización y el Contralor General del Estado reconoció en la comisión que podría haberse cometido un posible delito de especulado de uso por parte del consejero ad honorem. Y luego de eso, dan de baja el decreto y ya no hay consejeros ad honorem. Ya se dieron cuenta.